Me llamo Elena Zapata, madre, viuda y agente encubierto. Vivía por encima de la ley hasta que cometí un delito grave. ¿Eres policía o qué chingados? ¿Esa es un pinche micrófono? ¡Bájate del auto! Ahora, Elena Zapata ya no existe. ¡Esa es mi condena! Hice un pacto con una organización secreta. ¿Quién harás? Soy tu futuro. Para resolver los casos más peligrosos. Con mis dos armas. La astucia y la seducción. Borré mi pasado. ¿Te divertiste mucho? La seductora, estreno mañana, 9 PM México, 11 Argentina.